Bueno, pues jóvenes, el tiempo apremia, hay que aprovecharlo bailando, y eso es a petición del público. Ese tema nos lo han solicitado, este y otro tema, y viene Ramón Rojo Villa a la charla. Vamos a mirar, el tema nos dice... Vamos a complacerlos con esta grabación, algo de casa, algo de Puebla, mandando un saludo, ya lo mandamos, tenemos saludos con esta grabación para Jimenita Vega, tenemos saludos para la AAA, tenemos saludos para el Matón Conga, tenemos saludos para El Vago, El Vago y todos los callejeros, Wendy York, Armacal, Esquilio y Zamón Monse, con mucho abono para Brian y Lupita. Vamos a mirarnos, dice... ¡Sabroso! ¡Allá! Se llama... ¡La cumbia fabulosa! Y voy a dedicar ese tema muy en esencial en esta ocasión para el señor César Muñoz, el creador del sonido Supercobra, y para su hijo César Muñoz Jr., sonido de SEO. ¡Vamos a mirar! ¡Cumbia fabulosa! ¡Sabor! ¡Leo y Chusa! ¡Todos los padrotes! ¡Allá! 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 ¡La hermosa, a ver! ¡Gabriela Chinamón! ¡Eva Sonidera! ¡Tamacos Luqui! ¡Chocorrol y Yaico! ¡Vamos! ¡Échale sabor! ¡Dices! ¡Allá! ¡Malditos Cholos de Chauta! ¡Ese Chaparro! ¡Somor Alex! ¡El Pequeño Alex! ¡Gabino y Lices! ¡Allá! ¡Pedro Perea Torres de la Conca! ¡San Malta Sorte Tela! ¡Delupaquito! ¡Chilango! ¡Organización MDE! ¡Chiquis, Chino y Yate! ¡Allá! ¡Ay, es el Diablo! ¡Hoy y siempre! ¡Pedro Perea! ¡Y su carnal! ¡El Grupy! ¡Vámonos! ¡Ahora los amores! ¡Allá! ¡Barnie! ¡Solo! ¡Luigi! ¡Mero! ¡Gabacho! ¡Gosal! ¡Chaparro! ¡Bosco! ¡Ganero! ¡Gabeles Yesca! ¡Cácer 3 cerros! ¡Dice! ¡Ese es de Piyin Piyin! ¡Ahí va para el Alex! ¡Lamores! ¡Ahí va para su hermana! ¡Ya están se equipeando! ¡La bella Anis! ¡Aplausos! ¡Lamores! ¡Sabrosos! ¡Gerardito Conca! ¡Ahí están los caudillos! ¡Allá! ¡Sorilocos! ¡Ale, rica y ale! ¡Toda la banda en la fantasma conguera! ¡Onda inseparable! ¡Chimilmanía! ¡Chapaco Santasma! ¡Vámonos! ¡Vendo su pequeño Eita! ¡Toda la banda Nex! ¡Chamacos Lonos! ¡Bercho! ¡Extillo! ¡Nanasha! ¡Sabrosos! ¡Ese costal! ¡Sabrosos! ¡Chila! ¡Batos Winners! ¡Ulises de Cerriz! ¡Izla Huaca! ¡Sabrosos! ¡Pedro Pérez! ¡Todo el barrio TNB! ¡El Agus! ¡Ajá! ¡Aisa George López! ¡Dese Acapulco Guerrero! ¡Samosos! ¡El Vigos! ¡Qué placosos! ¡La mamazota! ¡Toda la pandilla de los ciburones! ¡La Condesa! ¡Y el Spayker! ¡Échale a los amores! ¡Aisa Mi Niña! ¡Princess Otagay! ¡Juanita González! ¡Ajá! ¡Todos los cansi guapos! ¡Chamacos infieles! ¡Aya! ¡Aisa El Perea! ¡Extraños de Canadá! ¡Su esposa Ibe! ¡Producciones Armando! ¡Producciones Armando Tiernos y Barrios! ¡Somor Anita! ¡La Fleximanía! ¡Vaya! ¡Échale sabor! ¡Toda la CHC! ¡Gabini y el pequeño Alex! ¡Olíces y Chaparro! ¡Vamos! ¡El Chaparro y Somor Males! ¡Quique y Esme! ¡El Acapulco! ¡El Dani! ¡La Chalga! ¡La Jolga! ¡Gabini y el Chupón! ¡Chupón! ¡Impresionantes del sabor! ¡Chicharrín! ¡Navi! ¡Sonido de la Sombra! ¡No! ¡Chamacos sin ley! ¡Chirnur y Mula! ¡Míate Diego Beco! ¡Donel Ben y Ceci! ¡Tolón y Martín! ¡Chamacas sin corazón! ¡Chicas de cristal! ¡Sabrosos! ¡Vamos a bailar todo mundo! ¡Dicen! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Chirnur! ¡Chamacos, drogos! ¡Toda la perrada! ¡Aquitos, ya! ¡Poscaicos, surdo, lambo! ¡Bellos, celos! ¡Paquitos y chilangos! ¡Locos del barrio! ¡Perros sin frenos! ¡Garush! ¡Witchy! ¡Cheve! ¡Huesos, doce! ¡Pañado, moicano! ¡Crus! ¡Cochus! ¡Vaya! ¡Sabrosos! ¡Y nací Aguilar, el Diablo! ¡El Beni! ¡66! ¡Sus carnal de Chocomanía! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Para el Miate y Chula! ¡Chamacos sin ley! ¡Sus carnal de Chocomanía! 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 ¡Ezcho! ¡Cam Nós! La cumbre, la cumbre, sabroso, se va, ahí está el gemelo fantástico, y mil menaces, el chato, puro pito loco, la cumbre, la cumbre, bueno pues jóvenes en este programa, vamos a pedirle favor que muevan.